Varios días de anuncios para la apertura de la calzada norte y sur de la antigua Loma de Basurto fueron disueltas luego que la alcalde hiciera revisión previa de las obras y el resultado fue el mismo de hace un mes, obras inconclusas. Una vez más, los contratistas le incumplen a Transcaribe. Hay todavía detalles, queremos realmente entregarle a la ciudadanía las obras terminadas, como lo hemos dicho, por eso le exigí no solamente al gerente de que le hiciera un seguimiento día a día a cada uno de los detalles que le dejé. Y a igual al contratista, necesitamos que le metan la mano firme a eso, que le metan más personal para poder entregar en los tiempos. Sabemos que están dentro de los tiempos legales bajo su contrato, pero si ellos se hacen un compromiso con el distrito y con la ciudadanía, tienen que cumplirlo de manera... El mandatario fue enfático en que exigirá resultados a los contratistas, quienes con incumplimiento dejan a la ciudad con los crespos hechos. La ilusión de transitar por el sector Basurto sin congestión vehicular quedó aplazada. El día que necesitaba eso en tiempo récord, que entendía que estaban dentro de los tiempos jurídicos, pero que había un compromiso. Aguas de Cartagena se puso a la tarea de adelantar sus trabajos, de cumplirla para que pudieran hacer las pavimentaciones. Huelvo y repito, hay unos sectores que están pendientes para que se pavimenten, pero será una vez habilitemos estas vías para que esos sectores, que es donde hoy están circulando los vehículos, los podamos intervenir. Pero las obras que hoy están de espacio público, he sido claro, las obras de pavimentación tienen que ser entregadas lo más pronto posible para el beneficio de la ciudad. A los cartageneros les toca seguir esperando con paciencia para estrenar la vía que por años fue el puente de Basurto.